hola soy claudio herrero y amuna que el tema que vamos a tocar hoy es con respecto a la nick 2 inventarios de qué se trata esta nick que trata la nick 2 la nick 2 se emite con el propósito de establecer los lineamientos para la contabilización de los inventarios la medición la presentación y la revelación sabemos que cuando compramos esto se ve reflejado en el activo en el elemento 2 pero la nick 2 establece todos los costos que se deben imputar al stock que se encuentran en las diferentes cuentas del elemento 2 para poder afectar al costo de venta al final cuando se convierte este costo en gasto no la nick 2 abarca los inventarios excepto los instrumentos financieros y los activos biológicos si hablamos de los activos biológicos los activos biológicos están marcados en la nick 1 desde la siembra su proceso productivo hasta el momento de la cosecha a partir de la cosecha hacia adelante estaría enmarcado en la nick 2 por tanto la nick 2 no abarca el proceso productivo sino el proceso de cosecha entonces partimos primero de qué es un inventario un inventario según la nick 2 es su bien adquirido para ser vendido en las operaciones normales de la entidad es un bien tangible o intangible en un proceso producción para ser vendido cuando se encuentre terminado o material de suministro para ser utilizado en el proceso productivo viendo desde el punto de vista del tipo de empresa si es una empresa comercializadora compra un bien para vender un bien pero si hablamos de una empresa en un proceso de producción estaremos hablando de de la compra de la materia prima y las diferentes fases y procesos para llegar al producto terminado entonces el inventario puede ser la materia prima en una empresa de producción los semi elaborados o semi procesados y el producto terminado entonces en diferentes etapas podemos evaluar los inventarios que tenemos de acuerdo al plan contable empresarial que lo vamos a ver más adelante también es un inventario los bienes comprados y almacenados para su revenda yo compro un bien y lo voy a revender también es parte del inventario también puede ser la mercadería adquirida por minoristas, terrenos u otras propiedades de inversión también los productos terminados en un proceso productivo supongamos que para una línea de producción termina un proceso de producción y pasa a la siguiente línea de producción como un producto para una línea de producto terminado y para la otra línea como una materia prima y los materiales de suministro utilizados para el proceso productivo dependiendo del tipo de empresa del cual estemos hablando aquí viene un tema bastante importante que al concluir un periodo o en un momento determinado que se están presentando los estados financieros tenemos que contemplar dos conceptos fundamentales el valor neto realizable y el valor razonable ¿qué entendemos por el valor neto realizable? al evaluar o al presentar un estado financiero el elemento 2 tiene que estar evaluado o se puede comparar con el valor neto realizable ¿qué entendemos con el valor neto realizable? es el precio de venta menos los gastos de terminación o los gastos de venta pero aquí vamos a ver en qué producto estamos hablando si es un semielaborado, si es un producto terminado, si es una materia prima o si es una mercancía y también va ligado al tipo de empresa porque si yo estoy hablando de una empresa comercializadora entonces estaremos hablando de la mercancía que tenemos que determinar al valor realizable pero si estamos hablando de una empresa de producción podemos tener materia prima, semielaborados y productos terminados entonces la materia prima en un proceso de una empresa de producción no podemos compararlo a valor razonable ¿por qué no podemos comparar un valor neto razonable? porque la materia prima aún está dentro de un proceso de producción en cambio un semielaborado o un producto terminado sí podemos evaluarlo ¿y qué tenemos por el valor razonable? el valor razonable es el precio que se recibe por vender un activo o que se pagará por transferir un pasivo o sea, es un mutuo acuerdo de dos personas el valor neto realizable es el valor como hemos quedado el precio de venta menos los gastos de terminación y gasto de venta en cambio el valor razonable es el mutuo acuerdo que se puede tener entre ambas o dos personas o dos entes que se lleguen a un mutuo acuerdo yo transfiero un bien que puede tener un valor neto realizable pero tiene un valor razonable dependiendo del criterio que están considerando las personas que están haciendo dicha transacción el precio de venta estimado ¿cómo entendemos el precio de venta estimado? tenemos los costos estimados para su terminación si es que estamos en un proceso productivo faltarían los materiales que se le tienen que añadir la mano de obra directa el transporte de materiales la depreciación y los costos estimados necesarios para su venta ¿cuáles pueden ser? las comisiones la publicidad los descuentos X cosas que pueden estar ligados a los costos estimados para su venta entonces si yo comparo el valor en libros con el valor neto realizable pueden suceder tres escenarios que el costo que refleje en libros tenga el mismo valor neto realizable por lo tanto si el costo que yo tengo en mi stock es igual al costo neto realizable no se hace ningún ajuste ninguna ninguna este provisión respectiva puede suceder otro escenario que el costo esté por encima al valor neto realizable o sea el costo sea mayor al valor neto realizable entonces tampoco en este escenario no debo ajustar ni 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 hacer una evaluación de mi elemento 2 de mis estados financieros entonces bajo estos dos primeros escenarios no podemos hacer ningún ajuste ningún tipo de presentación adicional ¿en qué momento hago un ajuste o una provisión? cuando el costo es menor que el valor neto realizable o sea por ejemplo yo puedo tener un bien o o un un producto terminado x que en libros está valor 10 pero valor neto realizable es 12 está por encima yo no ajustaría pero si yo tengo un valor 10 y y es el mismo valor al valor neto realizable tampoco haría ningún ajuste pero si yo tengo en en el elemento 2 un valor de un bien x a un valor 10 y el valor neto realizable está por debajo entonces si debo ajustar un tema por el deterioro de estos bienes por la obsolescencia o por pérdida de valor que lo vamos a ver más adelante entonces bajo estos tres escenarios en el último escenario si debemos ajustar la presentación de los estados financieros del elemento 2 tal como indicaba al menor costo entre el costo al valor neto de realización debemos ajustar los inventarios para una mejor presentación razonable de los estados financieros entonces de acuerdo a lo que hemos visto en la presentación anterior estamos viendo que se ajusta los inventarios al menor valor costo entonces la medición es el menor el menor entre el costo pero el costo tenemos ¿cuál es el costo para nosotros? el costo es el costo de la compra más los costos de conversión o costos incurridos sabemos que para tener un bien en el almacén o yo he adquirido un bien he tenido que incurrir en diferentes costos el costo del bien comprado como tal más los costos incurridos que pueden ser por ejemplo el transporte la manipulación la estiva la desestiva y si hablamos de importación todos los costos inherentes a la importación esos costos se deben comparar con el valor neto realizable a precio de venta estimado que son los costos estimados de terminación o los costos del producto terminado supongamos que esté un producto de un proceso de producción tengo que estimar cuánto va a costar terminar ese producto y lo debo comparar entre el costo de compra o el costo final con el costo de terminación el menor costo se debe presentar en los estados financieros entonces el costo tal como lo estábamos indicando por ejemplo el costo de un producto que se ve reflejado en el inventario tenemos el precio bruto del proveedor o de la materia prima si estamos hablando de un proceso de transformación entonces el costo va a ser el precio de adquisición si hablamos de un bien importado sabemos que dependiendo del incotar que hemos usado el FOX SIG CFR el GOR sumamos todos los costos desde el origen hasta el destino más los aranceles por ejemplo el act valorem o la tasa arancelaria formaría parte del costo y los impuestos tipo el IGB el impuesto de promoción municipal la percepción esos si son recuperables o compensables por lo tanto no serían costos entonces en el caso de una importación se le añade al costo de la materia prima los costos necesarios o los aranceles que se apagaban de la importación para llegar al destino luego los transportes de materia prima o instalación y si hubiera algún descuento comercial o rebaja por lo tanto la suma de todos estos conceptos tendríamos los costos de compra si estamos hablando de un proceso de producción estaríamos hablando con los costos de conversión que son los costos relacionados con las unidades de producción y los costos indirectos de productos fijos y variables y aquí hay un pequeño gran problema los costos variables son fácil de identificar son fácil de imputar pero donde vamos a tener un pequeño gran problema va a ser con los costos fijos que lo vamos a ver a medida que lo vamos a ir desarrollando y hay otros conceptos de costos que son necesarios para llevar al inventario que son las condiciones ubicaciones almacenamiento y otros costos estos son básicamente los costos que está contemplado en la NIC 2 como les indicaba en un proceso de producción tenemos claro los costos variables los costos variables están ligados al proceso de producción o sea produzco más más costos variables tengo pero los costos fijos como su nombre lo indica son fijos y como el criterio de la distribución en el proceso productivo entonces sabemos básicamente cuáles son los costos necesarios en un proceso productivo y aquí tenemos un tema que debemos analizarlo y considerarlo los costos de inventario están referidos como hemos hablado con todas las erogaciones o todos los montos que se han desembolsado para poder adquirir ese bien y tenerlo en el momento que lo vamos a utilizar en las condiciones físicas y sobre todo en las condiciones óptimas para un proceso productivo o para un proceso de venta tal como les indicaba en un proceso productivo tenemos los costos los tres grandes conceptos de los costos de un proceso de producción la mano de obra la materia prima y los gastos generales o los gastos que son distribuibles en este último es el que tenemos que tener mayor énfasis para poder analizar y poder imputar el costo como debe ser de acuerdo a la NIC 2 vamos aterrizando un poco en los costos indirectos de fabricación los costos indirectos de fabricación que son costos estimados porque por ejemplo los conceptos como puede ser la luz el agua la depreciación o los gastos generales del ingeniero de producción o los gastos generales de la gerencia esos son costos indirectos de fabricación no tenemos claros que el costo variable va ligado a la producción yo más unidades voy a producir más costo variable voy a tener los costos fijos permanecen constantes en un proceso de producción entonces yo produzco más unidades voy a hacer que mis costos fijos se redistribuye en mayor número de unidades produzco menos voy a tener menos posibilidad de redistribuir los costos fijos el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable aquí tenemos un pequeño ejemplo tal como nos dice el marco conceptual en la NIC 2 dice el activo se reconoce en el balance cuando es probable que los beneficios económicos fluyan en la entidad si nosotros tenemos un tope máximo del costo fijo en función a mil unidades de producción si yo produzco por encima de las mil unidades estoy en una zona de eficiencia o sea tengo mayor volumen de unidades contra un costo fijo voy a distribuir ese costo fijo en mayor número de unidades por lo tanto se va a reducir el costo fijo pero si yo produzco menos unidades el costo fijo lo voy a distribuir en menos unidades y por lo tanto va a haber mayor costo fijo y aquí viene un tema que como lo vamos a considerar en el stock si lo podemos presentar en la mejor forma de acuerdo al plan contable empresarial aquí tenemos un ejemplo por ejemplo los costos indirectos fijos totales si los costos indirectos en ambos casos tenemos que son cinco mil soles en el primer caso yo produzco mil unidades quiere decir que el costo fijo indirecto se va va a ser unitario por cinco soles pero si yo tengo los costos unitarios fijos por cinco mil y produzco cien unidades el costo va a ser de cincuenta lógicamente hay una diferencia porque estoy imputando menor costo porque tengo el volumen de acuerdo al tope máximo que tenemos de unidades a producir mil unidades cinco soles pero si yo produzco cien unidades el costo indirecto fijo unitario va a ser de cincuenta de cincuenta soles tenemos el caso siguiente donde el tope hemos quedado que es mil mil unidades de producción si yo produzco mil unidades mi costo unitario va a ser de cinco soles costo indirecto fijo unitario pero si yo tengo mayor eficiencia quiere decir que con mismo costo fijo estoy produciendo mayor cantidad de unidades tengo el costo unitario fijo de cuatro soles en qué momento yo tengo que afectar o no afectar a mi a mis unidades producidas y de acuerdo al stock en el primer caso como lo tenemos acá estaríamos hablando de un costo de ineficiencia no pero en el segundo caso estábamos hablando un costo costo de mayor rendimiento en el costo de eficiencia o costo que no soy eficiente tengo que afectar no al stock sino al costo de producción el costo no absorbido por la baja demanda de productos terminados el costo indirecto fijo unitario con la capacidad normal si yo tenía una capacidad de mil y he producido menos cantidad tengo un costo de ineficiencia no soy eficiente por lo tanto tengo que afectar directamente al costo al gasto directamente de los resultados más no al producto y no al stock el costo de ineficiencia de productos terminados como lo debemos imputar de acuerdo al tratamiento tributario la distribución de los costos fijos lo indica pues que son los costos necesarios para lograr un producto terminado pero si estamos hablando que la ineficiencia o la la baja capacidad de producción no podemos absorber todo el costo han sucedido últimamente por el tema de la paralización de un proceso de producción sobre todo por el tema de pandemias o por tema de baja demanda entonces ese costo no lo puedo imputar al producto terminado si no tengo que afectarlo directamente al resultado luego tenemos los coproductos y sub productos en todo proceso de producción existen coproductos o sub productos por ejemplo yo estoy produciendo a ver vamos a ver el ejemplo aquí estoy produciendo por ejemplo bebidas gaseosas supongamos estoy produciendo frugos y se aprovecha dentro del proceso de producción de sacar un jugo de naranja y puedo sacar de piña o de mango entonces son coproductos el producto principal puede ser que la fórmula mágica que yo estoy procesando saque el jugo de piña al 80% y el 20% son coproductos que pueden ser de mango melocotón o otros coproductos eso también es parte del proceso de producción y cómo voy a imputar ahí tengo que tener el criterio de cómo voy a afectar el costo al producto principal y cómo voy a afectar a los productos o coproductos entonces tendría que tener el criterio de acuerdo al volumen de producción si el 80% de mi producción es el producto principal y el 20% es coproductos tendría que aplicar el criterio de aplicar los costos indirectos al 20% a esos sub productos o coproductos también de ejemplos de sub productos o recortes o desechos que pueden servir este desecho o este desperdicio para un nuevo reproceso de producción por ejemplo si yo estoy produciendo un tema de plásticos va a haber recortes y desechos que se quedan como sub producto eso también tiene un costo si estoy hablando de un proceso de producción por ejemplo de hidrobiológicos si estoy haciendo por ejemplo un producto la pota que es muy conocido estoy este ese calamar gigante estoy sacando anillas de calamar o este estoy sacando botones de calamar pero llega un momento que quedan esos recortes esos recortes o subproductos o este retazos que van quedando de la pieza principal no se desecha se se reutiliza también tenemos que tener una forma de cómo valorizar esos subproductos y va a quedar reflejado en la presentación de los estados financieros porque esos subproductos o desechos sirven para un proceso de producción más adelante también se pueden incurrir en otros costos tenemos otros costos dependiendo del tipo de la entidad costos de las sucursales en las provincias costos de importaciones que ya hemos visto las importaciones pueden suceder en un tema normal pero pueden suceder que ocurra un ciclón en Centroamérica y el barco en lugar de llegar a 20 días digo a 30 días o llega el barco al puerto y resulta que en el puerto están de fiesta y quedan dos o tres días entonces va a haber unas sobre estadías unos costos que se van a ocasionar que no estaban previstos costos de transporte fletes y otros conceptos que pueden afectar el costo de producción todos estos costos se tienen que sumar y considerar a la hora de valorizar mi stock o mi inventario entonces yo no estos costos que se van incurriendo se le puede considerar dentro del plan contable como otros costos vinculados a la compra que va directamente afectando al elemento 2 que es el tema del stock costos excluidos del costo de los inventarios por ejemplo las mermas anormales puede haber un caso fortuito de la maquinaria que dejó de funcionar o no funcionó como debe ser entonces hay costos de mermas anormales gastos administrativos no necesarios por ejemplo se considera un administrativo para que tome algún consejo control o algún inventario esos gastos administrativos no son necesarios y no se deben incluir dentro del costo de producción y también costos de almacenamiento no necesarios por X motivos temas fortuitos o temas que no estaban previstos en el proceso de producción estos costos son excluidos del proceso de la valorización de los inventarios los costos financieros aquí también hay que considerar o tener en cuenta que si estamos hablando de un costo financiero dentro del proceso de producción yo quiero un financiamiento para producir un bien o producir un producto A entonces pero este financiamiento está dentro del proceso de producción que es para la mano de obra para los insumos para los materiales dentro de este proceso de producción los amortizaciones y los costos financieros si se incluyen dentro del costo más no cuando ya termine el proceso de producción en resumida cuenta el costo financiero se debe imputar al stock siempre y cuando interviene ese financiamiento en el proceso productivo no aquí se se imputa el costo financiero de acuerdo o lo provisionamos en el proceso de producción tal como lo estamos indicando el producto esté en proceso mientras esté el producto en proceso se debe imputar ese costo financiero como parte del proceso o dentro de la estructura de costo una vez que termine el producto ya no va a ser 23 sino sería 21 entonces ya ese costo financiero si se sigue pagando un financiamiento ya iría al gasto más no al costo la técnica de medición de costos conocemos básicamente los diferentes métodos de valorización talwex el pex el promedio ponderado sigue siendo una de las técnicas de mayor aceptación desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista contable personalmente yo creo que es la técnica de medición de los costos serían adecuado el tema del costo promedio ponderado ¿no? ¿en qué momento la NIC requiere que se rebaje el costo del valor neto de relación cuando los inventarios se encuentran dañados ¿no? supongamos que yo tengo en el elemento 2 un stock que no lo voy a vender porque se encuentra dañado tengo dos alternativas si no sirve o ya está para destruirlo sigo el procedimiento tributario que me indica y hago la destrucción pero tendría que bajarlo del inventario por obsolescencia parcial o total si lo voy a recuperar algo del costo o no por eso que tengo que ajustar mi valor neto realizado ¿no? por la caída de sus precios en el mercado por ejemplo yo tengo un bien que hasta antes del 31 de diciembre tenía un valor bastante atractivo pero pasa el siguiente año y su valor cae ¿no? entonces que puede ser por ejemplo tipo un commodity o tipo por ejemplo petróleo que al 31 de diciembre tenía un valor y el próximo año baja el valor entonces tendré que reducir mi valor neto de realización en mi stock ¿no? cuando los costos estimados para su terminación o su venta han aumentado sucede que tengo un producto semi elaborado o semi procesado pero este no lo voy a poder concluir o aumentar mis costos tengo que ajustar mi valor neto de realización ¿y cómo lo debo ajustar? debo hacer la provisión que corresponde ¿no? afectando a a la 69.5 gastos por desvalorización de inventarios contra la 29 que es la la provisión de desvalorización de inventario ¿no? de acuerdo al párrafo 34 de la NIC 2 ¿no? aquí ocurre también cuando el el valor neto de realización puede alcanzar a un importe cero ¿en qué momento sucede eso? supongamos que yo al 31 de diciembre estoy haciendo una presentación de los estados financieros y tengo en un producto terminado una medicina que al 31 de diciembre pues tenía una fecha de vencimiento de de 30 días más ¿pero qué es lo que pasa? que al 31 de de enero del año siguiente no los vendo entonces yo tengo ya que esa mercancía está desvalorizada está vencida entonces tengo que hacer la provisión de desvalorización de inventario esa mercancía ya no tiene validez porque ya no no lo voy a poder vender entonces tengo que hacer la provisión como debe ser 29 de la 21 por lo tanto estoy presentando mis estados financieros a un valor razonable ¿cuál es el valor razonable? tenía un valor al 31 de diciembre pero el próximo año no se va a lograr vender porque ya se ha vencido entonces por lo tanto tengo que provisionar a ajustar a mi valor neto de realización que no tiene un valor cero ¿y qué sucede? supongamos que yo tengo un producto que no va a ser la medicina que yo lo tengo a un valor cero porque no lo voy a vender pero resulta que alguien lo va a comprar como lo puede comprar como chatarra o como un X producto ¿no? tengo que considerarlo un costo de recuperación porque ese producto si lo estoy vendiendo eso es un caso de inventarios que se rebajan quedando un importe el costo cero y estos se vendieron el modelo del asiento contable sería tal como lo estoy indicando porque este producto si va a afectar al costo de venta ¿no? pero tengo que aplicar la desvalorización del inventario tengo que extornar la desvalorización del inventario y afectar al costo por la diferencia del valor que lo estoy vendiendo ¿no? existen reglas para aplicar para el caso de valor neto de realización ¿cómo determino el valor neto de realización? la estimación para el valor neto de realización se realiza por cada partida diferente de los inventarios tal como lo estaba indicando yo no puedo evaluar o revisar o ajustar mi valor neto de realización todos los elementos del plan contable del elemento 2 porque tengo que ver si es una empresa de producción en qué etapa está el producto semielaborado la materia prima por ejemplo en una empresa de producción no se debe ajustar ¿por qué? porque la materia prima aún no tiene va a cumplir un proceso de producción va a cumplir un ciclo de producción en cambio el producto semielaborado si puedo estimar su valor neto de realización porque me faltaría añadir dos o tres procesos para lograr el producto determinado y mucho más si estamos hablando de un producto determinado no es apropiado realizar también las rebajas a partir de partidas que reflejan clasificaciones completas de los inventarios cuando la reducción de las materias primas y los productos terminados exceden al valor neto de realización se rebaja el importe tal como hemos hecho el cuadrito anterior comparando el valor neto de realización con el valor actual con el valor que está en libro se realiza en cada periodo posterior a la nueva evaluación del valor neto de realización es que no podemos presentar estados financieros si no comparamos el valor en stock con el valor neto de realización utiliza información fiable para que dispongan en el momento yo tampoco puedo evaluar si no tengo una información fiable no puedo hacer un ajuste de un valor de stock si no tengo el comparable con información cierta y válida porque de lo contrario estamos desviando o sesgando la información entonces para poder hacer la valorización de los stock del valor neto de realización debemos contar con bastante información clara y certera para poder presentar de la mejor forma los estados financieros y sobre todo presentar la información fiable de cada una de las entidades que estamos presentando aquí tenemos el elemento 2 del plan contable nuevo empresarial por ejemplo si estamos evaluando una empresa comercializadora el valor neto de realización tendremos que presentarlo en el elemento 2 a la cuenta 20 aquí es importante recalcar que el contador ya no puede hacer una contabilidad homogénea para todo tipo de entidad si estamos hablando de una empresa de producción tiene que tener básicamente la cuenta 21 la 22 la 23 la 24 25 y 26 si es que estamos hablando de una empresa de producción no es coherente que una empresa de producción no tenga en la presentación de los estados financieros las cuentas mencionadas en cambio si estamos hablando de una empresa comercializadora que solamente compra y vende tendría básicamente la cuenta 20 mercadería y posiblemente por ahí un tema de materiales auxiliares de igual forma si estamos hablando de una constructora debe tener básicamente materiales auxiliares materias primas envases y embalajes y así sucesivamente en el caso de la cuenta 27 puede suceder en empresas que están vendiendo activos fijos y que lo tienen para la venta igual tiene que hacer el análisis del activo que lo trasladan para vender si su valor en libros está acorde al valor neto de realización o de lo contrario tendrían que hacer el ajuste si está por debajo pero aquí si hay un tema bastante interesante no tiene el tratamiento similar de las cuentas 20 a la 26 sino también en el tema de la cuenta 27 si el activo puesto para la venta está por debajo tendría que afectar al gasto pero si el activo puesto a la venta está por encima del valor en libros tendría que ajustarlo tendría que afectar también al resultado los inventarios por recibir si es que sucede por ejemplo el tema de una importación y ver el valor estimado que tenemos para el ingreso a los farmacé y la desvalorización de inventario que hemos visto el uso de la cuenta 29 para poder ajustar la presentación de los estados financieros a valor neto realizable no bueno agradecer por su atención cualquier cosa se pueden suscribir a mi canal alguna consulta estaremos avanzando con la siguiente muchas gracias a un no 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 no